La carta a Santiago, capítulo 1 En Santiago, en Dios, se puede servir a Dios, y se puede servir a Jesucristo en el que se ha hecho. Se puede servir a Dios, y se puede servir a Israel, y se puede servir a Dios. Versículo 2 Esbukta que esbuna, azjabi juntzangyalnechtaz prowaliltayeszzzzalajan egziklabil. Haybaxson ahi prowal, tato yelanech Dioskagosda kokool. Kohtak atu valtasbax ahi kotekanil. Yukchik tek tek tse yutehe yakanos Diosda eko ol, sekwax olbax pohe pensar. Tato ista, vach esdazat dios. La palabra de Dios es la palabra. Gracias por ver el video. Yusto lajan ol aje peyum icha shumakilang an kul tak. Kina lokta o yem yoku stakje em lojna an yuskak. Junye rato z el shumakilang, z eg pasvach el yilgi. Icha stakje el shumakilang chi, icha chi ol a slakvi eme peyum vansmolvans tumin. Versículo 12. Datos kak techa hoka ayik zon aje proval te vach kiko. Ayik toshu islahvi kahi provalchi ol kochaspak aton kok inal ait a hun el nyeh. Aton hunchi yal na kandios toh liak das mazani lep shahan ving yu uch. Ayik zon kuchwa bat kok ulan hunok chukal maz tak kalani toa dios zon kuchwa ni. Yusto adios maz tak aton kuchwa bat a hunok chukal. Aang ehtona ma la hunok mach kuchwa yuh ving zku lan hunok chukal. Pal ta hun hunong yuh nehtapak tas kiloch kok olday a zon kuchwa ni. A hun zang chi zon montan kam at da chukal. A shos kok ula hun zang tas bas kiloch kok olday. Ixta zah yoch komul. A shos wach huwe el kopensar yuh nehtapak tas kiloch kok olday. Man shuiyak eb amu san satil. Ad adios kot mazan el tasbach tohtong erzir dayon. A bojina kundzang zek da sa chaan siyak anzake ilkin alz kila. Baxom sk escha yilgi kundzang chi. Och beben day. A shu dios man ichok tatsaji. Malak bask es pensar hun elok. Ixto ichachis gana ving. Ixong yik chang yun inalok yuz lolo nel teyel. Sekwach ten iban kelkos da ichang masan el tasbop el yuh. Versículo 19 Echbuk tak eswanap shahanap il echbuk. Och takerhek eljhun sualtik. Lista ze yute je bae yab anih. Man komonok ze yale yikta elang chamel. Angertona man komonok skote yobal. Yuhto ayik skotkobal man oks gana diosko kulek. Yuhti skak tehekan masan el chukal da satios. Yet da masan el malas wachil aynier eki. Ko chaeks lolo nel dios da emnakilal. Ahton hun akbil shu ojt ayon. Yuhto sialko kolchak kan el yuh. Kok anap ahek taschi slolo nel chi. Mangtong ehek skabek i. Tato ton eskabek i. Aung mismus kak musan satil kopa. Tato skab slolo nel dios. Paltamash kok anap ahek lach. Lahanon icha hunok ving siilsat da hunok nen. Slah vi jilan satvink da hun nen chi. Spati. Hunan torrato chi. Isadish batz kol chahtil yil gisad chi. Ahun leite tz akan. Atson kolan el tatal libre. Tato sham kok aivan hun leitek. Masat kok ol da tas yala. Skok anap ahan pasi. Tato ishta. Olko chas vajk ol al dios. Das masan el tas kok uleg. Tato ayon skala. To ayosko pensart adios. Paltamash kok tok habo kotit ataskala. Nap anaskalato ayosko pensart adai. Munez kak musan satil ko ba kalan ishta. Pal ta aswalan hunsotik. Tato ayep unin mangshalas mams nun. Yedebish hunestak. Aystapans mahanil. Yo walil zong batkile. Zong kolbaht ae. Anas tona skik anel ko ba da tas tak chukal da yol jibank inaltik. Tato isha chiskute ko ba. Tato ayel wan kak anosko pensart adakomam dios. Tato jolal ichawalsgana. Santiago capítulo 2. Zong kolbaht ae. Tato ayel skagwa loch bin kakal jesukristu takok ol. Anas ton binten iban svajil. Komo nok hun lagang eskute ko pensart adas mazanile anima. Kinalok ay hunok beium tz ochkos dabasko mol bezko ba. Ayos hunok skol kap oro. Te vaat spichul ayochi. Slahwechi tz ochkos hunok meba uichin tak spichul. Tato aneh da bin waj spichul bach zon kechaan skalan ishtiktai. Eman kohan dahun kohnuk te wajtik sko chitai. Asu dahun meba chi skaland ai. Bach ahlingan ta matotzach em kohan tasatlu umtik da intey. Tato sko chitai. Tato ayon ishtas kutehko ba. Van kaganosko ba kalani mach a yelkos tako kal. Mach pashma ay pal tamanguach oskukulek ishtak. Eshbuk tak eshwana shahana bil eshbuk. Abek. Ato neb meba dayol satep ay dayol yi bank in al tik. Ato neb ishtsigelta yuk dios. Sekuach siak os dioseb dasko ol. Aepchi ishtak eiyu meb da yichangvink. Yuk to olsha smak beneb da pah ayoch bin jahalil. To ish yalkani to oliak da eb shahan bing juu. Balta aesho malatzoche mebat ayesh. Tomantotoka eb eiyum zong ishtani tong shachan batep da yichang eb alkal. Ato neb chi uchwahtas bi kristo. Ato nchun i ten nivangyelko chi da pah ayon ochi. Balta aigun zleiko reyal ibabilkanta zlolonel zialan ishtik. Tse shahaneche beyet animail eche tse yuteche shahanan eb a shi. Tato zkok anab ajeta zial hun leichi tato ishta ba skutehko ba zialchi. Balta tatom man hun lajanok skutehko shahanan ko ba tato ishta tzoch wal komul. Aang ehto nah hun leichi tz alani tzoch komul. Tato aigun oktas chekikok ulech yukhun leichi. Balta tatamashkok ulech yukmeh walchi skotkan pul nah mazani leichi da kipan. Adios, alginak ishtik. Mangeyako chemulta yol skab eyed beium. Mange milcham eyed animail, shi. Mismo adios, alana kan shab il. Yukchik ba shumashko shay ahmulal. Balta tatos ko milcham huno ket animail. Sial el kochi ban komak an lajboks ley dios. Yukchik ba shokab skutehko lolo ni. Ba shokab skutehko beipal. Yukchik ba shumashok ulech yukhun leichi zon hagan el tan libre. Tato ma shokok ol de epket animail. Hacho dios man olog la skol daion. Yikol shol bitan taz kaji. Balta tatotot ko shokok ol de epket animail. Olog pa skol bin daion. Versículo 14. Eshbukta keshwana. Tato skala to ayos dios takoko ol. Balta manguacho ko beipal. Ton eskal se alchi. Tato icha chiskuteh kaganos dios takoko ol. Ton olon kolchah yuk. Senaa. Inalokta ay juno kuktak ma juno kanap temepa. Skostayon. Malas pichul. Malas taswaa. Tato skaldai. Tzala kola la pashi. Maya pena kashdan. Sayak olog. Tato sko chitai. Balta ina imala jaboktas ishkaktai. Yukta siobal etz ochi uch. Tato ishta tokambat iskuteh kobachi. Yukchi. Tato ton eskagos dios takoko ol. Balta manguacho ko beipal. Napan eskagos dios takoko ol sialchi. Balta ayep ol alan ishtik. Ayep ton eskagos dios takoko ol. Ayep ton eskagos dios takoko ol. Ayep ton eskagos dios takoko ol. Ayep ton eskwagch siuter svejbal. Tato manche ke lok ta to iskagos dios takoko ol. Tato man guacho ko beipal. Yukko vaj baybal si iskagla ji. porque eso lo da a Dios. Los daños de Dios y la esaña信irlas son a Dios. El enemigo es el enemigo, que en el que no nos ven, la situación ni la situación. Si lo reyes de los hijos, se sintieron mal a pensar podían ir a eso. Se acercó a todos ellos con sus hijos de Dios y la esaña y también con los niños, la sexualidad de los padres y las mujeres. Malasco, colna del yuj. Abing, Comamkicham Abraham da Peka, Yignak patchonjuni Naskuchan Isaak, Yix yakan silabok ichan nog nog Smuskis naani, Icha chi ishutech yalan dios tai. Yuktask olehnak bin, Oshnak vach eltasat dios. Ko naekhuntik, To abing yagnakos dios tasko ol, Yuchchi, Ixyalsk anab ajan tas Ixchek iskulech. Ato wal iskulan hunchi ving, Ixchek la elito jel, Ayvalos dios tasko ol. Yuchchi, Elkos tasial taslo lo nel, Si ichatik, Ixyagos bin ach Abraham tasko ol, Tas ischial dios tai. Yuchchi, Vach iskan ving ayol sat. Si, Anektonaz jalan paskani, Toi amigos vayet dios, Si kani. Yuchchi, Te chekel, Tot zong och vach il tayol satios, Yuchtaz vach skokulech. Mang yuchognech toskagos bin da koko ol. Icha paschi, Ix achun isch achmul isch, Ischkuch raau, Ta peka, Agbil sposado, Eb cheka israel, Yuch isch, Isch lahvechi, Ixchek jimel zahe bing, Yuch isch da hun shop e yikmash yamchach, Heb. Yuchuns vach el ischi, Ta eb, Isch alge isch vach il yuch dios. Ta toskagos dios da koko ol, Kalani pal tamanguacho kobeipal, Malajelkoch tas kalchi. Lajan echachun oknivan il manxo, Ayoko spishan, Chamnak sho. Santiago, Capitulo 3. Esch buktak eschwanap, Moga pzirto moke sceyak oseba, Kaib umal. Yuchto e yuchtak, Aung kaib umongtik, Olchambal koch olbitaji. Yuchto kortak skal, Zong emda kopalta il. Tato malam achts osh kopalta il yuchta skala, Tato ishta, Te wach on. Stako yamano chwan, Konivan il smazanil. Ayik skaganos freno hunok txek, Kinalok ay hunok barko, Ten niwan, Oshpa schulan hunok niwan ikdai, Palta yuk nxap shumna pil chi, Spat nxap ahtil snibeh bin shuman chi. Anehtona echa pa shiko titik, Khabzin palta tzirtumtaz tak yu uch. Kinalok ay habok namishak, Zemkanda kal takte, Mangshukhan takok txek saba bat yu uch. Icha chi yahtas skala, Lahan echa khabok namishak chi, Mazanil hun zang chukal, Ait ayol yi ban kinal tik, Sial yu uch. A hun kotitik, Yet beus bayet konivan el tik, Palta ane khatsong igam bat a chukal, Az eneht bat kokinal. A hun zang chukal skala, A hichatot azkal, Infiernos koti. A hun hun makang il nok nok nok, Nok much, Nok chan, Nok snok ala mar, Stak kok aip ani, Siak ganarep animask aip an nok. A shon anima on tik, May huno kon stak kok aip an kotik, Kalan el wach il. A ta si al hun kotitik, Sial yu uch. Tema stak kok yaman ochuwaan, Lahan icha hun ok chan, Te aiz veneno al, Shiam anima yu uch. A hichat kotitik, Skalan bach lolonel da bin kajal, Aton takomam dios. A ne hichat ok, Skokatab ane ket animail, Palta obilebius dios, Icha yahi. A ne tona hun kotitik, Skagla beh, Skalan bach lolonel da dios, A ne ha skagla ban pa shtaz, A hichat kotitik, Es bukta keswana, Man smohok tato ista skok uleg, Kina log aihunok zhajaa, Tok hungez keola, Bach yet a kachi, Yet hunok shtik, Kina log aihunok ip igo, Tom mansan zat oljaga, Mato aihunok ip uva, Tom igo zat oljaga, Man hunelok zkeolaa, Bach, Ta zhaj atzam atzam. Versículo trece, Tato aihunok es, Gela nes, Te aie pensar, Yoha lil bach, Nesze yute jep eip al, Chekla ho kap ele gela, Nelchi yuhek ulan masan, Nel tas, Man ak om takiloko. Palta tato ton eskote, Yoha, Tato aihunok yuhek 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 yuhek, Yoh estado bach, ¡Santiago, capítulo 4! La salida de nuestro templo Es el hombre que se puede ver entre las personas estos niños Entonces los niños que están vivianos son nacidos Y los niños que están vivianos son sonidos Eltitulado por Javier Coleco Y no, no. Si no, no, ni todo el rey. No, no, ni todo el rey. Ya, el rey es de la muerte. Ya, el rey es de la muerte. No, Dios. Si tú. Ya, si. Si tú. Si tú. Si tú. Si tú. Si tú. Si no, 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 no. Si no, 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 no. Si no, 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 no. pecal mas olbitan y palta datos coach olbitas leyes masco canapas leyes y palta skagos coba echa toa on ay kalan ki coach olbitan tas yaget anima palta angestón dios ispohan ley angestón ving juez a ton ving stag omskola ni stag pasión satan el y urchi a esto tom ayer yalane yiget olbitan tas yaget ket animail versículo 13 abekun a esvane yalan ishtik atik naik mak ikan zong batta jun ok chonga olong a jun ok abilta olkagan osko chong olkagan ganarko tumin xechi palta man kokta koktas kak ikan ahon kok inal hunge rato teki echa ya shobal lum lum hun hune ratos kevaan yetñerci satchi em numumok itchachi ye hun kok inaltik maz watz kalishtik tatos gana vin kahal pizan ongto olkok ulan huntik ma hunok so xechi palta santiago capítulo 5 abeku abekekish payum eloka bekeko kevya be joki yoto aynibak ye albanskabi da yi chang 3. Seleccionan con ejemplos luego y su cuantos de los enelos. En muchas ocasiones es el oro y plata, así que luego el perro de los enelos. En las ocasiones, siempre está en la vaga más o menos. En la Ruta del Juntos, cuando la gentecepta se va a ayudar a pensar en las cosas. a ebe mahan, tóngers khach bie, aiexe, mahet tup lache, tónger ishez sutege, se kleh el emuld a yichang dios yus tocho lep aitoos da yo le kap chii, a shuebe mahan chii, ish apsa tas ish ya lep yug bin ya hal da yi bang masanil, aiex tig, bachex ek da hun yol ji bang innaltig ut an yo le pat yug masanil tas tak aie daiex, Tocion es esta seyuj. Echajunok no guakas. Tzajji servil. Tep akech. Tzajji kochyora el smiljichami. Echis ta. Tón es este yak jab o kegana. A es este yak batayipan eb tojolz pensar. Ay pasek te mil chamok. Palta toshon mazpaks bae ayes. Versículo 7. Echbuktake shwana. Akech nibank olal letanguani. Ma santo oljabin kajal. Ina et munlachum stangbeheb yelus munlachel. Haton khunzat ay tzotsyugheb. Tzeg papel ngap mazantos khabin ngap ilkinal. Palta siak nibank olal letas munlachel chi. Echas yutes pa et munlachum chi. Echachit tzayyutehe yak an nibank olal letanguans khabin kajal. Pek tek tzayyuteheb ah yuhto toshom oljabin. Echbuktake shwana. Ma ngayak lache patikok khun khunes. Yik wa'ch mangol otsd eh yiupang. Yurto toshom oljabin, olong eiti tanok. Echbuktake shwanam. Ahef scekab dios ish alan et slolo nelvinda peka. Pek tak nag yuheb yap ansiail. Yak anak niwank olal let. Yoqci. Kan ap ahex ep alet winchi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.